...hacen, es terrible. ¡Déjenlo, viejo, ya está! ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué? ¡Una mujer! ¡Está bien, agárrenlo uno! ¿A usted le gustaría que le pelo un hombre, listo? ¿Es una violencia municipal? Sí, yo sé. ¿O son laburantes, viejo? ¿O son laburantes? ¡No puede ser! Yo me he visto parado al lado. ¡No les hagan eso! ¡No les hagan eso! ¡No es justo! ¡No es justo, viejo! ¡No es justo! ¡Suéltenlo, viejo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Suéltenlo, viejo! ¿Por qué tanta violencia? ¡Ya está! ¡Suéltenlo! ¿De dónde es? ¡Aguantá, amigo, aguantá! ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? ¿Por qué tanta violencia, viejo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡Aguantá, amigo! La policía laburó y los cagan a palos. Eso pasa. Y nadie dice nada. Es una mierda. Pero tampoco para que vengan tantos... Por dos. Por dos personas que están laburando. Que están laburando. Que están afanando. A mí que me afanaron en los... Que están laburando, viejo. Un puto policía. Un puto policía apareció. Y ahora con esto... Con los laburantes se meten. Sí, con los laburantes se meten. No tienen vergüenza. Y encima les roban toda la mercadería. Con la que les cuesta, viejo. ¿Qué les roban la mercadería? Les sacan todo. No les devuelven nada. Yo lo sé por experiencia. Lo sé. Se llevan las cosas y encima los detienen. Sí. Y los cagan a palos. ¿Por qué no se van a ganar a palos? Porque el horror... El horror es pensar que la policía está para defendernos a nosotros. Eso es el horror. No están para eso. Por supuesto que no están para eso. Y la venden. Aguanta, amigo. Aguanta. No, yo no voy a... 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 ¿De dónde son? ¿De dónde son tus amigos? No, no sé. No, yo no voy a... 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 Quieren que les pase el video.